Cumpleaños Felices Sola en mi soledad, sin una caricia ni una sonrisa Cumpleaños Feliz, Cumpleaños Felices Otro año esperando dar comprensión Compañía, palabras, ternura o un beso de amor Hace ya un tiempo que perdí las ganas de vivir así Mis ojos se cansaron de llorar Por lo que no vendrá Ya no me importan los minutos Minutos sin sentido No sé cuántos minutos cumplo Otra vez aquí Sin nada Sin nadie Cumpleaños Felicidad Me lo digo a mí misma Cumpleaños Felices Alegría De que ya no soy joven Nadie me pidió nunca un beso Las otras reciben caricias En cambio yo Nada Solo el eco responde Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cumpleaños Felices Cumpleaños Felices Donde quiera que voy Estás Soledad Decepción, amargura Y siempre esa misma canción Cumpleaños Felices Cumpleaños Felices Cumpleaños Felicidad Cumpleaños Felices